1, 2, 3 2, 3, 4 Rúdicos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Vamos, fútbol! ¡Vamos, fútbol! ¡Vamos, fútbol! ¡Vo, fútbol! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Nueve! Esta es mi gente que aún presenciaron la sangre a la rica ¡Vamos! ¡Amigo acentiste! ¡Megallo reggae! Todos, todos, todos ¡Vamos! 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 ¡Amigo recente! ¡A milla, arriba, arriba! ¡A milla, arriba, arriba! ¡Arriba Central! ¡Puevejé! ¡Hadi, vayá! ¡Hadi, vayá! ¡Megallo reggae! ¡ mineral, fibra! No hay judía de Felipe ¡Suscríbete al canal!